24 minutos, momento de saludar a Consuelo Saavedra, esto es mano a mano. Mi querida Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buen día. Aquí estamos, masticando la derrota todavía. Uf, sí. Solo te digo que el concepto es esparpanto, el que usó el deportivo para calificarlo de ayer de esparpanto. Espar... no será... Esparpanto. Esparpanto. No sé, esparpanto, dijo. Ya, lo voy a chequear después. Búscalo, búscalo, porque ya no está esperando la entrevista, así que... O sea, vamos a ir con ella mejor, ¿te parece? Ya, y a la vuelta seguimos conversando de eso. Esparpanto. ¿Te parece? Ya volvemos con Rodrigo Álvarez. Es día 11 de septiembre, es un momento especial en la historia de nuestro país, una nueva conmemoración del golpe, y hoy en mano a mano nos acompañan desde la redacción Erika Hennings. Ella participa en la directiva, es miembro de las mesas de trabajo de Londres 38, espacio de memorias, y también es parte del comité de seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda. Muchas gracias, Erika, por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida. Sí, muchas gracias por esta posibilidad. Buenos días, Gonzalo. Estaba revisando tus redes sociales esta mañana, y claro, uno dice, bueno, son 51 años del golpe, y qué más seguir recordando, qué otra vuelta de tuerca más. Y resulta que, en tu caso, Erika Hennings, este año fue finalmente por parte de la Corte Suprema la condena final para dos de los perpetradores de la desaparición de tu marido. 50 años después, ¿verdad?, se hace justicia en el caso de Alfonso Chanfró. Entonces, ¿cuál es la reflexión respecto al paso del tiempo y a la posibilidad de hacer justicia a estas alturas del partido, que es algo que muchas personas de pronto ponen en duda o en cuestionamiento? Sí, bueno, efectivamente, a 51 años del golpe de Estado y a 50 años la desaparición de un importante grupo de personas, jóvenes principalmente, no se ha logrado justicia hasta ahora. No se ha logrado verdad sobre todavía casi mil personas. Entonces, evidentemente, es algo que es presente. O sea, la verdad y la justicia toda es un requerimiento presente. Y justamente es un problema, dentro de otros tantos, el paso del tiempo, porque se va constituyendo, además de la impunidad concreta, la impunidad biológica, porque van muriendo, vamos muriendo, familiares, personas sobrevivientes, que son las personas testigos, y los propios agentes. En ese sentido es algo muy, muy relevante, como un obstáculo para avanzar y una necesidad de hacer presente estos obstáculos. Además, quisiera agregar que además de las personas que van siendo condenadas después de 50 años, hay todavía 13 prófugos. Entonces, ese es un tema muy presente. En el caso, quiero que abordemos en los próximos minutos varias de las dificultades, de las vallas que siguen impidiendo el avance de la justicia, por un lado, y también de la identificación de tantos restos de la búsqueda, y también de la identificación de los restos que hay. Hay un artículo muy, muy interesante hoy día en CIPER de Mauricio Baibel al respecto, que me gustaría que conversáramos. Pero en el caso específico de Alfonso, las dos personas condenadas son gente de queda, el señor Concha y el señor Godoy, y ¿dónde van a cumplir su condena? Porque tampoco eran condenas tan largas, según lo que vi. No. Bueno, Godoy es un hombre que tiene, creo yo, porque es un poco mayor que yo, debe tener unos 75, 76 años. Yo tengo 73. Concha es un poco más joven porque debe tener unos 71 años. Son hombres que no son tan viejos, que deben cumplir sus condenas. Evidentemente a Concha le dieron una condena muy baja, costó mucho para que llegáramos a él. A mí me costó mucho, y durante años, investigando quién era la persona que me había detenido, y había detenido a Alfonso. Entonces, entiendo que Gerardo Godoy García, que es un jefe operativo de los grupos de la DINA, está en Punta Peuco, porque ya tenía otras condenas también. Y Concha, entiendo que también está, me parece que está en Escolina, siempre confundo Colina y Santiago, pero donde están los agentes. Y tiene una condena, además, por otras causas. Afortunadamente, se ha logrado identificar en otras causas también. Vamos al asunto, y tú estás en el Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, que es algo que el gobierno del presidente Boric ha puesto en marcha y que tiene varios ejes de trabajo. Te quería preguntar respecto de la identificación de restos que ya existen, y a propósito de todo el trabajo que ha estado haciendo el Servicio Médico Legal, y viendo la data también de esos restos. ¿Cuáles son las dificultades que hay para esa identificación de restos? Porque uno dice, bueno, si es que están ahí, ¿por qué no se hacen los análisis genéticos correspondientes? En fin, y vamos buscando hacer match con las familias que buscan todavía a sus seres queridos, que son más de mil, como tú dices. Claro. O sea, lo primero decir, Consuelo, que yo estoy aquí a título de representante de Londres 38 y no del Comité de Seguimiento, porque somos una diversidad en el Comité de Seguimiento, y además yo en el Comité de Seguimiento represento a organizaciones de Derecho Humano y sitios de memoria, y no estoy ahora en esa calidad. No obstante, soy parte y conozco un poco la discusión y cuáles son nuestros objetivos. Respecto de la identificación, ha sido un problema que nos ha acompañado durante también décadas. Como sabemos, primero habían identificaciones que fueron erróneas, porque faltaba, digamos, la tecnología, la experticia, y hubo errores que fueron bastante graves y bien dramáticos para la familia. Pero también, hoy día, deben... Primero, el servicio médico legal constaba con bastantes dificultades y falencias, también en términos de recursos humanos, que pudiesen realizar esas identificaciones, por tanto, las muestras van al extranjero, y es un proceso lento, pero igualmente esperamos, y hemos tenido, digamos, conversaciones con el servicio médico legal a través de su directora, y vemos que se está produciendo, digamos, un avance en términos de la modernización también de estos sistemas. Pero también hay un tema que ha sido importante, que han sido los recursos, y eso es algo que cruza la temática en general de la desaparición forzada de personas y también de ejecutados y ejecutadas políticas cuyos restos no han sido hallados. Quisiera, sin embargo, no sé si sin embargo quisiera agregar que esa es una muestra pequeña en relación, importante, por cierto, avanzar en la identificación, pero pequeña en relación a la cantidad de casos de personas desaparecidas cuyas investigaciones no han avanzado para poder llegar a tener restos a identificar. Y paréntesis, otra de las dificultades que también es preciso superar y que debiera estar, digamos, avanzando es completar el banco de ADNs con muestras de familiares que aún... Exacto. ¿Por qué no es posible hacer eso? Si uno tiene un registro de cuántas personas permanecen y cuántas personas están en el estado de desaparecidos, uno esperaría, en verdad, que pudiésemos, y sobre todo con lo que ha avanzado la tecnología, tener el banco de ADN de todas las familias, porque eso no se logra. No hay recurso o no hay una forma de contactar a todas las familias o a veces las familias no quieren, hay desconfianza. Si nos pudieras, Erika, describir un poco cuáles son las dificultades que existen ahí. Bueno, quiero decir que hay un banco con un número importante de muestras, pero creo yo que está dentro de los obstáculos que nosotros vemos, como Londres 38, vemos en general a través de los años. Por ejemplo, el tema de los recursos, el tema de estructurales, digamos, de sistémicos también que han impedido el avance, por ejemplo, en ir con los recursos que se requieren, si hay decisión, si hay voluntad para lograr las muestras de familiares y que hoy día además pueden, por ejemplo, yo di una muestra y soy esposa, porque se hacen cruces, en fin, hay una serie de cuestiones que yo no manejo, evidentemente, pero que se podría, superando esos obstáculos con voluntad, y yo espero ahora, tengo esperanzas reguladas, pero las tengo, respecto de que a través del Plan Nacional de Búsqueda podamos avanzar respecto de ese objetivo aún no cumplido. Pero ahí, ¿por qué los familiares no, por qué no todos se han acercado cuando existe este banco de ADN hace un buen tiempo? ¿Por qué la gente no quería estar ahí? Por eso te reitero la pregunta, ¿hay desconfianza? ¿Qué sucedió? ¿Cuál sería la diferencia hoy? Sí, hay también desconfianza, los familiares, fue también tarde, creo yo, entonces los familiares ya también estaban más viejos y la desconfianza se va instalando de mayor manera. Yo tengo cercano, digamos, un cuñado, hermano de Alfonso, que costó que accediera a dar, pero por sobre todo me parece a mí que tiene que haber procesos comunicacionales más potentes para que la gente, no sé, en sectores del sur escondido, voy a decirlo, que llegue la información, que se vaya a los lugares a buscar a esos familiares. Se han hecho esfuerzos, yo creo, he conocido de esfuerzos que se han hecho, pero aún, creo yo, son insuficientes. ¿Cuál, como partícipe de la mesa de seguimiento, no como representante que nos aclaraste en un comienzo, pero como parte de las organizaciones que están ahí supervisando o acompañando el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, ¿cuál es tu evaluación de lo que se ha concretado hasta ahora? Porque en la opinión pública, en realidad, más bien lo que hemos visto son las discusiones sobre, no sé, las contrataciones de los software para hacer inteligencia artificial y los debates de cuánta plata se destinó a eso o no. Eso es más bien lo que hemos visto. Y algunas iniciativas legales que podríamos conversar también que ha anunciado el presidente, pero ¿cómo evalúas tú el trabajo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, yo creo que partimos con un retraso de 50 años y en ese sentido es difícil ver avances significativos como evidentemente fueron las expectativas. Sin embargo, creo que hay también el funcionamiento del comité tiene que mejorar, ya nos hemos puesto objetivos de cómo hacer más efectivo también nuestro funcionamiento, que somos también diversidad de voces. Pero creo que yo destacaría de los avances, destacaría, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho a través de la mesa técnica de archivos, mesa técnica institucional de archivos, que tiene que todavía avanzar más, y eso ha sido también, sabemos, los obstáculos relevantes de estos 50 años, que es no tener acceso a los archivos de las instituciones, ministerios, que sí contaban con, creemos que han contado, porque hemos tenido información que se ha logrado algunos archivos. Ese, a mi juicio, ha sido un avance porque hay una dimensión de documentos e información en esos archivos. Se requiere, en ese sentido, la inteligencia artificial y ahí esperamos que se pueda ya comenzar a trabajar en ello para hacer los cruces necesarios, para, hay una digitalización falente que todavía es muy mínima. Y otro creo que ha sido, también nosotros hemos logrado discutir sobre lo que es la nómina única de desaparición forzada. ¿A qué te refieres con la nómina única? No estoy al tanto de eso en particular. Hay algo que es importante, que es tener la nómina única de personas que fueron desaparecidas, que se viene trabajando breve al plan, evidentemente, y que tiene que poblarse todavía de mayor información, tal información, no sé, tales desaparecidos, tales edades, tales militancias. Hay que señalar que es importante la militancia porque por militantes fueron muchos de ellos detenidos y así se puede ir cruzando datos para la información que pueda ser entregada también desde tribunales y a tribunales, quienes fueron hallados o no, cómo van esos procesos de investigación, etcétera. Esa es la nómina única que podría, quien sabe, incrementarse. Es importante también como desde el Plan Nacional de Búsqueda que se puede también y está dentro del objetivo plantearse la acogida de posibles nuevos casos de personas desaparecidas. ¿Cómo podría darse eso y que aumentara la nómina? ¿Uno pensaría que todas las denuncias ya ocurrieron y que fueron presentadas y en las instancias de RETIC en adelante que esa nómina ya estaría completa? Bueno, sabemos de, por ejemplo, en las comisiones RETIC quedaron mucha gente no calificada por distintas razones, falta de antecedentes, pero también probablemente mucha gente que no acudió a las comisiones por distintas razones, porque no tuvieron la información suficiente y las no calificadas no siempre debían ser no calificadas, en mi opinión. Hay muchos, y probablemente, y ahí en ese sentido es importante el acceso a los archivos. Los archivos pueden jugar un rol súper relevante, pero también los tribunales de justicia. Cuando hablas de archivos también te refieres a todos los testimonios de Vallech, porque tú has sido, todas las veces que se ha planteado este tema, tú has sido de las que plantea que el secreto de 50 años no debiera ser así, que eso nunca se le planteó a las personas que fueron a dar su testimonio en cada una de las oportunidades. ¿Por qué crees que sería importante levantarlo y qué pasaría con las personas que sí esperaban que era secreto, que iba a ser secreto? Yo creo que al menos en mi conocimiento y en mi experiencia puedo dar cuenta del deseo de una gran parte importante de personas que fueron detenidas que todo lo que querían era testimoniar. Testimoniar de su propia vivencia, pero también testimoniar para aportar a la verdad. Y el aporte a la verdad también tiene que ver con los antecedentes que pueden haber entregado, no solo de agentes. No estaba la pregunta respecto de qué agentes detuvo, no detuvo, torturó, no torturó, la gente voluntariamente entregaba esos antecedentes. Pero sí pueden haber cruces de con quiénes estuvieron, porque eso sí que podía decirse, con qué personas estuvieron detenidas, en qué momentos. O sea, los archivos per se, digamos, no son un aporte, pero el trabajo que hay en los archivos y con los archivos son muy importantes y si están secretos, evidentemente están impidiendo avanzar respecto de la verdad con la contribución que pueden hacer esos testimonios, por ejemplo. Ahora, eso es algo que de todas maneras va a pasar por el Parlamento, entonces va a haber una discusión política y ya estamos viendo esa discusión política respecto y también incluso personas que son de la coalición de gobierno actualmente que, no sé, leía en algún minuto declaraciones de la ONG por ejemplo, que decía, bueno, no, hay que respetar el secreto porque esas son las condiciones que se establecieron en su momento, o sea, no es solo gente de la oposición la que tiene esa mirada. El senador Lagos Bebel está equivocado, es en el gobierno de su padre que se hizo los 50 años de secreto, pero efectivamente en la comisión no se preguntó, no se dijo que esto era secreto, evidentemente cuando uno va a declarar reserva que por lo demás, pero mayoritariamente las personas que han estado agrupadas a través de organizaciones de expreso han manifestado el deseo que los archivos sean levantados del secreto, desclasificados, porque quieren que se aporte, porque además es importante dar a conocer lo que pasó también con las personas que fueron detenidas, es una forma también, no solo que aparezca un listado, es importante, creo yo, y porque es un derecho, la verdad es un derecho, y la sociedad toda también tiene derecho a conocer lo que pasó, creo yo, pero para las investigaciones son muy relevantes a mi juicio, y así otros archivos. ¿Cuál es una preguntante? ¿Te parece bien la fórmula entonces que está proponiendo el gobierno de que si esta ley de levantamiento del secreto del informe de Vález avanzara en el Congreso, las personas que quisieran mantener bajo reserva hubiese una plataforma o una manera en que dijesen no, mi testimonio en particular mantenga los 30 años que le quedan, por ejemplo? Me parece súper válido y necesario, es como cuando uno hace una entrevista para algo un diario o lo que sea una investigación uno firma un consentimiento informado y pone yo quiero que esta parte en fin, en ese sentido claro, uno no puede o yo no puedo asegurar que el 100% de las personas declarantes quisieran que sea público y en ese sentido debe el Estado y justamente en el marco del plan tener los recursos para que ello sea posible de que las personas que no quieren puedan acceder a una plataforma donde digan no quiero que mi testimonio sea secreto o sea sea revelado claro que sea revelado y que ese material se use para los cruces de datos y para avanzarlo porque a ti te parece que habría cuando hablan de liberar abrir el informe que esto debiera ponerse en una plataforma que hará público para todo el mundo o es para que haya un trabajo en el contexto del plan nacional de búsqueda porque no es lo mismo sí no es lo mismo pero yo como Londres 38 nosotros hemos hecho campaña para levantamiento del secreto de los archivos para empezar me parece absolutamente indispensable que se ponga por supuesto para las investigaciones respecto de la desaparición forzada pero también creo que es importante que se pongan de conocimiento público porque como como es un derecho la información y en el trabajo que hacen ustedes por supuesto de preservar la memoria del horror también que se vivió en nuestro país y en la no repetición quería preguntarte por dos cosas más uno lo mencioné la pasada esta polémica por la plataforma tecnológica de de unholster y la molestia de gente que trabajó por muchos años hay un ex PDI que trabajó por muchos años en los programas de derechos humanos y en investigación que renunció diciendo no estos son unos gastos innecesarios y la verdad es que este trabajo ya lo estábamos haciendo ¿cómo has visto ese debate y el manejo que ha hecho el gobierno respecto de la actualización de la tecnología que al final también ha tenido por no sé me imagino que por los recursos involucrados también ha provocado alguna controversia sí mira creo yo que el tema recurso es un tema clave el tema presupuesto es un tema clave también para avanzar respecto de lo propuesto en el plan nacional de búsqueda creo que centrarnos en 600 700 millones que es una suma mínima considerando la dimensión de recursos que debe requerir el plan nacional de búsqueda con todo lo que hemos hablado y con todas las falencias que aún tenemos estructurales y otros por lo tanto creo que nosotros y ahí puedo decir que como comité de seguimiento y también en las distintas instancias hemos planteado la necesidad de la transparencia y la comunicación eso como un punto central que es lo que causó cierto según se ha leído ciertas molestias respecto de la plataforma y la contratación de un holster pero también claro porque había por ejemplo desde otras agrupaciones que están en la misma instancia en la que tú participas en el comité de seguimiento decían que esto era un negocio y que esto no se podía transformar en un negocio porque bueno porque Anja Bolster es una empresa con fines de lucro digamos que trabaja en temas de big data sí mira de acuerdo a la información que nosotros hemos tenido que yo algo mencioné respecto de la dimensión de la envergadura de los archivos de la documentación de lo atrasado que se está respecto del trabajo con esa información imagínate archivos judiciales los archivos de los distintos ministerios los propios archivos de las comisiones si es que vamos a tener acceso todo lo que ha sido el acopio de información a través de de todos estos años significa una envergadura una dimensión de documentos que necesita ser trabajado y no podemos ponernos a pensar que alguien lo puede y va a tener la posibilidad realmente de los recursos necesarios para hacerlo sin costo hasta un determinado momento viendo que así se hizo pero también se evaluó la necesidad de un trabajo experto y no sé yo no conozco un holster quiero confiar en que se requiere inteligencia artificial para ese trabajo pero no me detendría en los montos me parece sí como digo la información que no tuvimos a lo mejor a tiempo porque también lo tuvimos en tabla en el comité y por distintas razones no tuvimos no se alcanzó a tocar claro pero estaba en tabla estaba en tabla ya pero claro pero fue porque también son temas sensibles es gente que ha sufrido muchísimo son víctimas entonces el trabajo con las agrupaciones me imagino que no es sencillo en ese sentido también para los que están en el día a día más de de la máquina del Ministerio de Justicia y etcétera etcétera hay que tener mucha delicadeza en ese trabajo me imagino sí bueno las agrupaciones como también nosotros los sitios de memoria organizaciones tenemos en común cierto el objetivo de avanzar en la verdad y la justicia toda en avanzar respecto de las de las investigaciones que nos lleven a encontrar las trayectorias y hablamos de trayectoria de lo que ha sido el proceso de detención en adelante hasta que sepamos dónde están los restos o dónde fueron no sé si fueron lanzados al mar tenemos tenemos eso en común respecto de los sitios comillas llamados de interés cómo se pone también en posición los recursos para ir a través de las de las de las órdenes judiciales para ir a los a esos sitios de interés y y respecto de 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 la participación de familiares y de las agrupaciones de familiares hay tres representantes de las agrupaciones de familiares yo representante de los sitios sin duda que es insuficiente pero también es importante la participación de la sociedad toda porque es un tema que compete a familiares por cierto que afecta a familiares directamente en sus propios cuerpos en sus propias pérdidas pero también afectó a la a la sociedad toda y en ese sentido creo que que bueno que las agrupaciones ponen muy por delante que me parece legítimo la necesidad de la participación y de hacer escuchar sus voces y así ha sido creo yo hay errores que se cometen y que esperamos superarlos con una postura firme de quienes participamos relacionados al plan en el sentido de informar adecuadamente oportunamente a todas las organizaciones de derechos humanos por supuesto a las agrupaciones de familiares de manera oportuna transparente y eso ha sido un punto que se despertó con mayor fuerza está además dentro de los ejes del plan nacional de búsqueda que se planteó con mayor fuerza una vez que se conoció el tema de la plataforma de la plataforma sé que te tienes que ir Erika Hennings es un día importante también para todo el mundo de los derechos humanos en nuestro país tengo una última pregunta cortita partimos conversando sobre la corte suprema y el caso en específico de tu esposo Alfonso Chanfro pero en estos días hemos visto mucha discusión sobre el estado de la corte suprema y del tráfico de interés y hay jueces que han sido súper relevantes en el mundo de los derechos humanos que también están siendo cuestionados estoy pensando por ejemplo al juez Mario Carrosa que lo está investigando el comité de ética por contactos para no sé movidas de nombramientos de notarios en fin pero hay mucha preocupación sobre los conflictos de interés el tráfico de influencia y eventualmente delitos en la corte suprema ¿cómo te ha llegado a ti por ejemplo leer cosas sobre el ministro Carrosa incluso hay parlamentarios que piensan quizás en acusarlo constitucionalmente he estado leyendo bueno lo primero es decir que nosotros como Londres 38 también hemos estado preocupados y preocupadas desde hace muchos años respecto de los nombramientos de los sistemas de nombramiento las formas de nombramiento de jueces y jueces y jueza suprema y en general y hemos también dado cuenta de ciertas aprehensiones respecto de algunas de las personas que finalmente fueron nombradas nosotros hicimos digamos levantamos públicamente nuestras nuestras críticas por ejemplo respecto de la ministra Vivanco también respecto del ministro Matus también respecto del ministro Mera los tres fueron nombrados dos de ellos entiendo que el ministro Mera no 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 he escuchado que haya habido algo respecto de no y respecto del ministro entiendo que también están digamos pidiendo del ministro Muñoz de alguien que personalmente tengo opinión que valoro su trabajo en el mundo de los derechos humanos creo que también el trabajo y sus fallos también les pasa la cuenta debo decirlo en mi percepción pero creo que tienen que funcionar las investigaciones como corresponde y lamento que se dé en momentos en que requerimos realmente justamente para el plan nacional de búsqueda que se que se refuercen los dispositivos asociados a los tribunales de justicia para las investigaciones judiciales en el marco de la desaparición forzada que se dé esta situación pero que viene hace mucho tiempo y que y que mina mina no se dice así que que mina si que mina está bien de minar claro que mina entonces las confianzas pero pero bueno yo quiero confiar en que vamos a pero crees que puede haber una utilización política como de empate en en las acusaciones constitucionales y que le podría pasar la cuenta el trabajo que ha hecho en derechos humanos creo no obstante que es preciso que se mejoren cierta o sea si fuéramos al sistema judicial todo es que entonces no queda no queda nadie porque es el sistema es el sistema en general de estado si vamos al parlamento o si vamos no sé pero bueno pero yo tengo confianza en no quiero perder la esperanza en que podemos avanzar pero para eso requerimos que nos empoderemos las organizaciones de la sociedad civil también las universidades la sociedad civil toda y en ese sentido creo importante el 11 de septiembre porque permite que podamos hablar de estas cosas en instancias en los medios que en otros momentos no tenemos tanta salvo cuando hay un conflicto importante así que agradezco el haber estado acá y justamente yo te quería agradecer también por tu tiempo y por esta conversación en el mano a mano desde la redacción muchas gracias Erika Hennings gracias gracias a usted gracias gracias